Evangelios largos, pero vale la pena. Lo que hemos escuchado, porque es una preparación, pues no hemos cuenta cómo Dios actúa en aquellos en que muchas veces se ha perdido la esperanza, como escuchábamos en el Ciego, como escuchábamos también en la Samaritana, y hoy escuchamos una palabra de vida. Así se le llama el domingo, palabra de vida. Porque este hombre había muerto. Y Jesús le dice, no, esto se ha hecho para que se manifieste la gloria de Dios. Para que se manifieste la gloria de Dios. En la primera lectura hemos escuchado esa palabra, donde Dios habla de derramar o infundir el Espíritu sobre esa persona. El capítulo 37 de Ezequiel es el famoso, el hueso seco. Y le da vida. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dar vida. Ya el pueblo de Israel, ese pueblo que había recibido la promesa de Dios, ya había perdido la esperanza. ¿Por qué? Porque ya tenían lo material. Ya tenían en sus manos la tierra prometida. Ya vivían bien. Comían bien. Y se habían olvidado de Dios. Y hemos escuchado en esa primera lectura, que Dios hace. A pesar de que nos volvamos indiferentes, con una sequedad de fe, Dios siempre tiene la mirada. Y eso era ese pueblo. Dios jamás quitó la mirada de ese pueblo. Dios jamás quita la mirada de ti. Aunque estés en la sequedad de la fe. Aunque sientas que Él no obra. Porque hay personas que se sienten sin espíritu. Porque han escuchado a Dios, pero no hay un espíritu que los anime. Pues aún hasta en esos momentos, está Dios presente. Él jamás nos abandona. Y dice la primera lectura, que hemos escuchado esto, dice el Señor. Pueblo mío, yo abriré sus sepulcros y los haré salir de ellos y los conduciré a una tierra nueva. Cuando abra sus sepulcros y los saque a ellos, pueblo mío, ustedes serán, ustedes dirán, yo soy el Señor. Ustedes dirán, yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Infundiré mi espíritu y vivirán. Eso es lo primero que hace el Señor. Infundir nuestro espíritu, la vida, para que vivamos. Y entonces ahí es donde dice San Pablo también, no la lectura de hoy, pero en otra parte de los romanos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de ánimo, un espíritu de fortaleza, un espíritu de alegría. porque ha abierto nuestros sepulcros, nuestro cuerpo, nos ha hecho ver que el fin no es la muerte, sino el fin es la vida. Y eso es lo que nos enseña en el Evangelio hoy. Lázaro que muere. Humanamente hubieran pensado que falta de amor. Jesús que llegaba a donde Marta, María y Lázaro a un refresco o alguna cena y no viene, que ingrato, dejó que muriera. Cuántas críticas para Jesús. Dejó que muriera. Y aquí que nosotros le recibíamos con los discípulos, le dábamos comida, hacíamos esto. Cuántas cosas se nos pasa a nosotros cuando a veces no nos corresponde el ser humano. Pero ellos no dijeron nada. Ya Dios los había preparado. Los había preparado a estas dos hermanas, a estas dos mujeres. ¿Por qué? Porque ya conocían a Jesús. Ya lo conocían. Además, los discípulos dudaban. Dudaban de Jesús. Y Él esperó que muriera para que se manifestara la gloria de Dios. No solamente en ese pueblo, sino en sus propios discípulos. En aquellos que andaban con Él, que dudaban también. Ahí se manifestó la gloria. Y eso es lo que nos manifiesta el Señor en su palabra. En cada uno de nosotros se manifiesta esa gloria de Dios en su palabra. Lo que hoy se está manifestando. En estos domingos se ha manifestado en la, esta mujer adúltera. Se ha manifestado en el ciego, en los cojos, en cuantos. Y hoy se manifiesta en la muerte. Eso no es el final, le dijo. Él descansa, no está muerto, está descansando. Está ahí esperando el juicio de la obra que hizo. Ahí está esperando. ¿Qué le va a dar el Señor? ¿Qué le va a conceder? Por el bien que hizo, ¿cuál es la suerte que le toca? Y veamos que Jesús manifiesta. Claro. Estaba medida ya la obra, la buena obra, el buen obrar de Lázaro. Perdón, de, sí, de, ya estaba medida, ha hecho un bien. Mereces el cielo, mereces la gloria. Pues nosotros también somos esa persona que estamos esperando también así como Lázaro. Cristo lo resucitó por su obrar, por haber sido una persona de bien en esta vida, por haber amado, por haber perdonado, por haber hecho buenas obras, por no dejarse llevar por el orgullo y la vanidad. Esas no te van a llevar al cielo. La murmuración, el pleito, el odio, no te llevan al cielo. Esas no te van a llevar. Y ya San Pablo nos está diciendo, los que viven en forma desordenada y egoísta, no pueden agradar a Dios. no pueden. El egoísta, el que vive una vida desordenada, que cree que a Dios le podemos agradar con un poquito y que a él le exigimos bastante porque nosotros somos tan exigentes con Dios, pero somos tan tacaños con Dios que a puras penitas a veces le ofrecemos el día domingo una hora y nos cansamos. Hay gente que antes de la bendición se va de la misa. No terminaron la misa. Pero ya quieren irse. Y dice el Señor, los que viven conforme en la forma desordenada y egoísta, no pueden agradar a Dios. Los tacaños de fe no pueden agradar a Dios. a veces somos tacaños. Entonces no vamos a recibir, no vamos a ver la gloria de Dios. Y dice la palabra, nos dice, nos sigue diciendo San Pablo, pero ustedes que llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte por el pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. No está aquí, San Pablo, no está justificando el pecado. Si no hay que justificar también que ese cuerpo tiene debilidades, que tiene tentaciones, pero a pesar de eso está luchando, no está justificando, ah bueno, aquí San Pablo está diciendo que aunque vivamos sujetos al pecado, sujetos a esto, siempre vamos a recibir la gloria de Dios. No está diciendo eso, está sujeto a tantas tentaciones, a tantas pruebas, pero si no te doblegas a eso, vives y caminas según el Espíritu de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, que no estemos muertos, que nos levantemos, que caminemos, que nos animemos. Y Jesús llega a esa casa y sale esa mujer a encontrarlo y le dice Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiese muerto, no hubiese muerto. es el cuestionamiento que hacemos cuando un familiar muere. Es que si lo hubiéramos llevado donde tal doctor no muere, como que el doctor es el dueño de la vida. Es que si lo hubiésemos llevado a tal hospital no muere, como que ese hospital le va a dar la vida. A veces nos cuesta entender los designios de Dios en la muerte. Nos cuesta entenderlo. San Francisco de Asís cada día pedía al Señor que le diera una buena muerte y le decía hermana muerte aquí estoy cuando quiera estoy disponible. Eso es lo que menos hacemos nosotros porque nos da miedo y si nos da miedo y dice que San Francisco tenía un cráneo y ese cráneo todos los días lo miraba y le decía hermana muerte dicen que era de un tío de él era un cráneo verdadero y le decía hermana muerte el momento que quieras me llevas. Ay padre que feo eso que feo porque porque creemos de que incluso a veces pensamos como la gente sin fe nuestra muerte la pensamos como gente sin fe ay morirme ahí terminó todo ese es no tener fe ese es saber que no existe un Dios que da vida cuando usted cree que la muerte termina todo y que se terminó todo y nada más está creyendo que hay un Dios que no da vida en eso cree y eso le pregunta al Señor le pregunta Jesús ¿crees tú? sí Señor yo creo y le dice el Señor aunque haya muerto vivirá le dice crece en eso sí Señor yo creo que tú eres el Hijo de Dios que tú eres el Mesías que tú eres el que tenía que venir al mundo a salvarlo tú eres pero eso nos cuesta nosotros cuando perdemos un ser querido decir eso nos lamentamos porque me la quitaste porque se fue porque incluso hay gente que dice porque no a mí en ese momento dicen algunos porque no a mí pero ya cuando ven la cosa seria mejor no de veras hay gente así ¿por qué? porque no estamos preparados no estamos preparados porque pensamos solamente en la muerte va a quedar esto hay gente que hace planes yo quisiera que quisiera dejar esto deja obras buenas obras buenas Jesús levantó los ojos a lo alto y le dijo Padre te doy gracias porque me has escuchado yo ya sabía que tú siempre me escuchas pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea para que crean que tú me has enviado para que crean que tú me has enviado ahí está el Dios que vive en medio de nosotros en Cristo el que da la vida hermanos y hermanas nos preparamos para un gran acontecimiento no social no de mucha gente sino de fe de fe estamos participando en los viacrucis que aprendes de ellos que frutos está sacando de esos viacrucis no lo conviertas en una procesión nada más conviértelo en esa palabra que obre en tu corazón y en tu vida cada estación del viacrucis no vaya solo por ir caminando da tristeza como mucha gente en los viacrucis los primeros que van adelante van rezando pero los últimos van hablando otras cosas saber que viacrucis van a hacer no se sabe aquí hemos frutos Jesús llora ante la muerte de Lázaro y dice en teología se dice que no lloraba solo porque quería a Lázaro sino por ese pueblo por ese pueblo que no cree en su poder los judíos van a alentar a esas mujeres por el dolor y el sufrimiento humano se siente pero hay que aprender a hacer la voluntad de Dios ya me imagino ese llanto lloraban fuerte porque antes conquistaban a mujeres que lloraran y la que llorara más fuerte se le pagaban mejor yo quiero hacer un grupo de eso pero no para que lloren sino para que ya no sigan llorando pues Jesús quiere que nos siga llorando que siga con esa esperanza de que hay algo mejor que esta vida eso nos da entender el evangelio hoy también vida 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 pidámosle pues al Señor que esta palabra obre en nuestros corazones y termina diciendo el evangelio muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María al ver lo que había hecho Jesús creyeron en Él creyeron en Él eso es lo que crees tú en la Eucaristía crees en Él crees que ahí está presente cada vez que estás en la Eucaristía estás participando de la gloria de Cristo ya no es un Cristo muerto es un Cristo vivo en cada Eucaristía hay de ti si lo ves así y si no lo ves así vas a salir lo mismo y no vas a experimentar en cada Eucaristía ese encuentro con el Señor